Federal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea. Tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, yo no sé si el Partido Socialista pone mucho énfasis o no en el pacto de Toledo. Lo que tengo muy claro es que si llega a durar un minuto más en el Gobierno, el Partido Popular liquida el sistema público de pensiones tal y como lo hemos concebido. O sea, se han cargado ustedes el fondo de reserva y, desde luego, han puesto a nuestros pensionistas y a nuestras pensionistas en una situación de extrema gravedad. Los hechos hablan por sí solos. Se cargan el fondo de reserva. Hacen una reforma en solitario en la que, por primera vez en la historia de la Seguridad Social Española, se revalorizan las pensiones públicas, no de conformidad con el IPC como mínimo, sino que lo hacen ustedes con una migaja del 0,25%. Adelantan ustedes un factor de sostenibilidad pues, como sabían, ciertamente, si no llega a haber un pacto presupuestario, entraría en vigor justamente este ejercicio y en este año. En definitiva, desconozco cuál es la voluntad del Gobierno socialista, pero tengo claro que, afortunadamente, menos mal por el bien y la salud de los pensionistas y las pensionistas españolas, ustedes no continúan en el Gobierno. En segundo lugar, que se hable aquí de las condiciones salariales y del empleo y que sea el Partido Popular el que hable de esto es una vergüenza. Les digo que es una auténtica vergüenza. Su reforma laboral no ha servido para crear empleo y no voy a citar una fuente de un economista o de una jurista no ortodoxa, sino que voy a citar la fuente del Banco de España. Lo dice alto y claro. Lean sus informes. Dicen alto y claro que la reforma laboral del Partido Popular ha servido para una única cosa, devaluar los salarios. Es decir, bajar los salarios para todos los trabajadores y las trabajadoras y, como entendemos y conocemos perfectamente, esto es lo que hemos tenido en la actualidad, que crecían y crecían el número de contratos laborales y decrecían y decrecían las arcas de la seguridad social, obviamente las cotizaciones. Por tanto, creo, sinceramente, que el Partido Popular no tiene ni autóritas y, afortunadamente, no tiene potestas en este momento para poder dirigir la política en empleo y seguridad social en nuestro país. Por tanto, la posición de este grupo confederal es que no creemos que en este momento sea interesante que comparezca el secretario de Estado. Cierto y verdad es que, además, creemos que debe ser, en todo caso, quien comparezca la ministra de Trabajo y Seguridad Social en nuestro país, que nos consta que es la que lidera los designos de esta política. Y, desde luego, claro que es cierto que hay filtraciones y rumores y ruidos mediáticos que casi siempre provienen de la Secretaría de Estado y con la que nuestro grupo, como saben ustedes, mostramos más que divergencias, pero creemos que no va a ayudar en absoluto que en esta semana justamente comparezca el secretario de Estado. Y, ciertamente, claro que hay debates pendientes en el sistema público de pensiones o, si quieren, ustedes en la Seguridad Social y el subsistema público de pensiones. Y es que tenemos la gran asignatura pendiente de la que nunca se quiere hablar, que es encontrar las nuevas fuentes de financiación del propio sistema. Esto es de lo que deberíamos estar no hablando, si es que ya hay consenso sobre lo que hay que hacer, pero, ciertamente, no se quiere hacer. Porque, como ha señalado muy bien la IREF, necesitan que exista déficit en la Seguridad Social. Esta es la realidad del cuento que vienen contando hace mucho tiempo. Necesitan el déficit para que, así, las únicas políticas públicas que se presenten a la galería, a los pensionistas y a las pensionistas sean exclusivamente las de recortar. Y, dos, claro que el problema del sistema público de pensiones es la suficiencia. Es que tenemos a cinco millones de pensiones, de pensiones no pensionistas, que están en la exclusión social y creciendo. Solo el 2,7% de las pensiones en nuestro país alcanzan el nivel máximo. Por tanto, por favor, hablemos de las cosas que le importan a la gente y dejemos otras. Y a Ciudadanos. Yo he visto, de verdad, claro que estoy de acuerdo con la portavoz de Ciudadanos. Mentir es muy feo. Mentir es muy feo. Y la historia se va a escribir. Pero se va a escribir con papeles. Y, de verdad, casi invocando a lo que más quiero en el mundo, que es mi hija, yo he visto a Ciudadanos pegadito al Partido Popular hasta el último minuto, diciéndonos a los españoles y las españolas que no se podían revalorizar las pensiones con el IPC. Y, además, diciéndonos que esa política de revalorizar las pensiones con el IPC iba a conllevar poco menos que a una catarsis en España e íbamos a quebrar la caja de la Seguridad Social. Por tanto, efectivamente, no mintamos. También he visto cómo ha cambiado la posición Ciudadanos en el Pacto de Toledo. Bienvenidos, por ahora, a la revalorización segunda en los términos que están. Bienvenidos. Pero también les he escuchado y les sigo con mucha atención en esta materia. Por tanto, creo que esta, sinceramente, y termino, presidenta, creo que esta comparecencia no va a aportar nada en este momento y, desde luego, sí que creo que, en todo caso, hemos de seguir trabajando con responsabilidad por los elementos de centralidad que tiene el sistema público de pensiones, que son las fuentes de financiación y la suficiencia de las mismas. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Iconillas.